Y vamos a escuchar ahora a la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, con dos temas. Habló de Vudú, del Vicepresidente de la Nación, reiteró su confianza en él, pero también habló de una red de narcotraficantes que fue desbaratada en la jornada de ayer. La operación de contrabando de drogas fue desarticulada en una labor conjunta de las Fuerzas de Seguridad Federales y la Policía bonaerense. Los delincuentes enviaban muebles de cocina, cocaína a España y Estados Unidos. La Ministra de Seguridad dijo que la investigación comenzó tras una denuncia de la Policía de Colombia en el 2009. No solo se ha incautado esta tan significativa cantidad de cocaína, de máxima pureza, son 280 kilos, sino que se ha realmente producido una cantidad de detenciones de colombianos, españoles y argentinos que implican un golpe realmente, creemos, definitivo sobre esta banda importante internacional y, bueno, entendemos que se la ha puesto en un punto de no recuperación. Nilda Garré aclaró lo relacionado al allanamiento en un departamento del Vicepresidente de la Nación por el caso Chicone. Es absolutamente imposible que la filtración que facilitó la existencia de un fotógrafo en la zona proviniera de Gendarmería Nacional. Después cuando se pregunta, se habla de la situación del doctor Rafeca, bueno, yo lo que digo es que lo conozco de una causa en donde su desempeño fue correcto. Lo que sí, y eso es lo que quería dejar en claro, es que se manipula información desde algunos medios siempre, como siempre, generalmente los mismos medios. Manipulan, sacan las declaraciones de contexto y las manejan como una especie de enfrentamiento entre posiciones. Y, bueno, eso es lo que la verdad que yo quería aclarar, partiendo de la base, por supuesto, de mi confianza en el Vicepresidente de la República, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!